Roger, el puto huevo Roger, de verdad Juro que no lo tengo Fallaste ¿Por qué a mí? ¿Por qué me disparas, cabrón? Dame el huevo Hola, chicos He venido a este mundo Pero No voy a ser yo El osito que siempre conocéis A veces a lo mejor sí A veces a lo mejor sí, pero Parece ser Que no soy un ente Del todo real En este mundo Parece ser, de hecho Que puedo ser Un ente malvado O puedo ser Un ente bueno Y mi objetivo en este mundo Es Ayudar Al resto De integrantes O Putearles Dependiendo de lo que toque En la gran ruleta Sabia De la vida Ahora veréis un poco Cómo va la dinámica, ¿vale? Pero básicamente Le voy a ir dando Misiones A los jugadores Para hacer el bien Y para hacer El mal Depende Del jugador Depende De la ruleta Estudiarme todo A ver Oh, f*** Oh, f*** Oh, f*** 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 That scared the f*** Out of me Uh, hello Hello, my friend Um, can I Can I help you? Yes Are you Are you the ghost Haunting me? I'm not a ghost I'm an angel I can I can I Me hice una casa Coño Me hice una casa Esta casa es de tutorial Esta casa es de tutorial de YouTube Yo esta casa la he visto mil veces Con mis propios Con mis propios medios Y recursos Utiliza un peine Cállese Tira nomas Creativo 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 mis huevos Y tomé un puto video Tomé un puto video Para que vieras Culero El que dijo creativo El que dijo creativo Tomé un pinche video Para que veas Que yo si lo construí Con mis propias manos No 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 Que vergas El no me esta viendo No 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 Que vergas fue eso Si me pongo un oje de la mano Tampoco me veria No creo Un pinche suerte Tenemos el patio amigos, el patio está muy bonito Pero no se da cuenta tío Sin problema, sin problema alguno Este, mientras ves a los poteros crecer Pero como no se está dando cuenta tío No, 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 policía, policía, no ¿Qué le está pasando a mi puta casa? No, no, que vergas Diosito, ¿por qué me odias? ¿Qué vergas es eso? No mames, no, 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 no Puta madre, la puta música no la tengo en orden Ay, Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Aléjate, aléjate malos espíritus Malos espíritus, aléjate Aléjate malos espíritus No mames, no A la verga, regresó Amigos, el poder de rezar El poder de rezar Gracias a Dios, mi casa ha vuelto No, 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 Diosito, perdón Perdón, perdón por hacerme una paja Perdón por hacerme una paja por la mañana Perdón, perdón, perdón Yo tengo dos brazos Uno es para agarrarte los tuyos Dios mío, perdóname Perdóname Si hay algo que pueda hacer Si hay algo que pueda hacer para librarme de los pecados Dime Si hay algo que pueda hacer para librarme de los pecados Dime A ver, ya te estás pasando Ya te estás pasando, culero, eh Porque Oye, ni puedo llegar tan arriba Diosito, por favor Ya recé y todo, ya recé y todo Puta madre Oye, Diosito Por primera vez construyo mi pinche casa Y mira lo que me estás haciendo A esta madre Esta sí, quémala Esa sí, deshazte, Diosito, por favor Vengo del infierno Sí Con una proposición, ¿vale? Sí Veo que te gusta hacer el mal Sí Y hoy te voy a pedir que hagas el mal Sí Voy a pedir que hagas el mal Pero Con alguien Que te caiga muy bien Y he escuchado rumores Sí Que te llevas bastante, bastante, bastante bien Con alguien llamado Roger, ¿puede ser? Sí, es buen chaval Veía mis vídeos cuando Me veía cuando iba a la primaria Muy bien, muy bien Sí Perfecto Pues que sepas que hoy Eres a la primera persona A la que le voy a pedir algo malo Sí, dame Enderpearl Que lo hago Ah, Enderpearls ¿Por cuántas Enderpearls Tradicionarías a tu amigo? Por ninguna Pero por ser tú Que sean Siete Siete Enderpearls Pero para darte siete Enderpearls Tendrías que hacer algo Muy, muy, muy horrible ¿Tienes alguna idea? Sí Es algo muy feo Algo muy feo Minas No Dame una Claymore Una Claymore Espera, espera, espera ¿Quieres algo Realmente tocho? Sí ¿En qué momento Le estoy dando consejos a un demonio? Pregunto No, yo solo estoy viendo Hasta dónde llega tu maldad Porque empiezas a caer bastante bien De acuerdo, de acuerdo Vegetta Gamer Sí Me puede llamar Veggie Veggie Yes Muy bien Listen to me, my friend Dime, Bajini Necesitamos Algo que tire misiles hacia el cielo Y caiga Del Security Craft Del Security Craft No sé qué era Security Craft En su casa Porque tengo el espíritu de ese osito dentro Vale, pero eso Alguien podría argumentar que es idealísimo Pero yo soy un diablo Y me da igual Es decir Yo Yo si me lo da un diablo Lo que voy a hacer yo es el diablo Claro, pero escucha, escucha Aquí está la cuestión, ¿vale? Sí Aquí está la cuestión Sí Yo estoy dispuesto a darte cosas Y ofrecerte cosas Sí A cambio de que tú hagas cosas malas Sí, sí, sí Pero el único trato irrompible Sí E inquebrable Sí Es el siguiente, ¿vale? Sí Inquebrable, se dice el infierno Un saludo Inquebrable Espera, espera Veggie Lo que nunca Sí Debes hacer Y no puedes hacerlo bajo ningún concepto Sí Es hablar Con alguien más Sí Sobre mi existencia De acuerdo Si lo haces Sí Alguna vez Sí Me darás tu permiso ahora mismo Y me firmarás con tu palabra Que podré destruirte tu casa entera Ese es el trato Te puedo dar Te puedo dar mucho más Que Perlas de Ender Te puedo dar cosas increíbles Cosas increíbles, eh Pero tienes que firmar Ese pacto de sangre ahora mismo Vale, vale Llegué Tengo secretos Dime, dime, coméntame Tengo secretos, Roger ¿Qué tienes de secretos? ¿Qué me quieres contar? ¿Qué me quieres contar? Tú sabes que Que nosotros hemos descubierto muchas cosas, ¿verdad? Sí ¿Qué es esto? ¿Es una tarántula? ¡Atala! Es una tarántula Está Pero tengo auténticos secretos ¿Ves esto? ¿Es eso? ¿Es una rana? El caparazón de una tortuga Trifásica ¿Mataste a una tortuga? Trifásica Trifásica Ven Te sigo No mames ¿Por qué la mataste? ¿O sea que hay dinosaurios en este servidor? Eh, sí Sí hay dinosaurios Está Luzu Que bien viejo A ver Escucha Esto lo pones Y súbete ¡Súbete! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, aquí dice Sistema de munición inteligente ¡Exacto! Ay, lo ha matado Dios, ya ha pasado el tiempo ¿Te acuerdas que tengo dos hileras de corazones, Vegetta? Sí ¿Me querías matar? No, esto No ha salido foto No, esto ¿Sabes qué es? ¿Es una Claymore de los del Call of Duty? Exacto Pero Te da corazones de más No mames Te da, te da A poco, a poco A ver, acércate tú Acercate tú mejor, ¿no? No, yo me acerco cuando tú quieras Mira ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasó? Acaba de morir Charlie el pollo ¿Qué de tragedia? ¡Vaya, merga! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué está jalando? Te vino a jalar las patas Te vino a jalar las patas ¿Qué le hiciste? Charlie el pollo No, apaga eso Apaga eso No mames Yo creo que no le gustó el nombre No le gustó el nombre Ponle un nombre Juanito, Cacito, Cacito Se llama Cacito 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 ¡Puta madre! No, se llama Cacito, está bien No mames No mames No mames No mames No mames No, te comiste el puto pollo Cabrón ¿En serio? Sí Sí Espérate Ay, Dios mío Fueron dos días de inactividad Y todo el mundo está peleando con monstruos muy fuertes No haciendo nada Toma, toma, toma Muchísimas gracias, muchísimas gracias Oh yeah, muchas gracias al fin Toma Gracias, gracias, gracias Porque tengo armadura de esqueleto que no cubre nada Ya me di cuenta Pero no puedes usar el diamante Es legalísimo ¿Y si me ven con ella? Igual te dejan, pero Ok, la acabamos de dropear, ok Ellos la dropearon Ellos la dropearon No, si es que ellos la han dropeado Yo no la he crafteado ¿En serio? Sí, sí El punto es no craftear de todos modos Así que creo que la podemos usar A ver, coge Tenemos una duda A ver ¿Cuándo vas a pulsar a misa? Porque lleva a diamante ¡Me la acaba de dar cuenta! ¡Me la acaba de dar! ¡Me la acaba de dar Vegetta! ¿Cuándo vas a pulsar a misa? Porque lleva a diamante ¡Me la acaba de dar! ¡Me la acaba de dar! ¡Me la acaba de dar Vegetta! ¡Juanquite, tú me viste! Está vestido de calaca Tú me viste hace un momento A ver, a ver, misa Misa Misa, misa Lamentablemente lo he hablado con el equipo ahora mismo Y tenemos que aplicar una sanción disciplinaria, misa Tenemos que aplicar una sanción disciplinaria ¡Ah, guay! Ya me fastidió Dirá mejor en el cielito, misa Lo siento ¡Pues tendrán que atraparme para ello! ¡No, no, misa! No mames Tengo las botas Las botas de hielo, güey Acabo Acabo de quitar todo el agua ¡Pone el agua! ¡Pone! ¡Pone el agua, güey! ¡Pone el agua! ¡Pone el agua! Me dice que yo ¡Eso es un pastel! Que se siente, tiene que decidir en cuál sentarse ¡Ah, qué bien! ¡No, no! Joaquín, quítate, me tengo que sentar yo ¡Ah, qué bien! ¡Buenos días! ¡Hola, buenos días! ¡Mucho, buenos días! ¡Dame el huevo! ¡No! ¿Quién lo tiene ahora? ¿Quién lo tiene? ¡Roger! ¡Dáselo, dáselo, dáselo! ¡Venga, vamos a dejar la tontería ya! ¡Juro que no lo tengo! ¡Dame el huevo! ¡Roger! ¡Dame el huevo! ¡Roger, de verdad! ¡Juro que no lo tengo! ¡Fallaste! ¡Yo, por qué a mí! ¡Por qué me disparas, cabrón! ¡Dame el huevo! ¡Dame el huevo! ¡Ya está, ya está! ¡Lo tiene detrás, lo tiene detrás! ¡Yo fui el único decente que te lo dio! ¡Estaba por aquí! ¡Estaba por... ¡Ay! ¿Ahora quién se lo ha llevado? ¡Chicos, por favor! ¡Cucurucho! ¡Cucurucho está muy cabreado! ¡Dame el huevo! ¡Destruyelo! ¡Dame el huevo! ¡Cucurucho está muy cabreado! ¡A mí mío! ¡Yo no huevo! ¡No huevo! ¡Jajaja! ¡Lo tiene misa! ¡Evántate! ¡No tiene misa! ¡A ver si lo tiene! ¡Eh! ¡Lo han tirado, lo han tirado, lo han tirado! ¡Te lo juro, Cucurucho! ¡Yo no lo tengo! ¡Misa! ¡Yo no lo tengo! ¡Yo no lo tengo! ¡Vamos a hacer una cosa, chicos! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, Cucurucho, Cucurucho! Deberías darnos algo para que te entreguemos el huevo Algo que sea súper interesante Algo, por ejemplo, cuatro caballos ¡Ja, ja, 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 ja!